Noticieros TCS. Cambiamos de tema, hoy el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador desarrolló una audiencia especial en el caso contra el ex ministro de defensa David Munguía Pallés. En esta diligencia la fiscalía traerá información a los peritos asignados. El ex ministro es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y casos especiales de lavado de dinero. Actualmente nos encontramos en el capa de instrucciones y se están desarrollando los peritajes. Uno de asignación presupuestaria, una auditoría de asignación presupuestaria y otro en análisis patológico. En el contexto que se están llevando a cabo en estos peritajes se les va a traer información complementaria a los peritos que están asignados en el mismo caso del CACO y que sea incorporado al análisis correspondiente.